No te disculpes por el tiempo que pasó Si te has perdido, vuelve hoy, se te reparo Me contradijo, si me quiero, disculpa, un amor Siempre te olvido, ririéndome de mí mismo Y es que yo, no te veré en la sombra Tu seré donde se viviré En tu interior, en el reino de llanto Ayer estaré yo Sabrá que nunca nadie te va a conceder Y por ti Sabrá que no me importa si estás brega o lejos ¿Qué vas a pensar? Si yo, te quiero y no te dejaré ya El soledad Sabrá que no me importa si estás brega o lejos Con mi mala sensación Mucho de menos al mirar por la ventana Y esa llamada que me agrí Y en vez de que no cuentes nada Y es que yo, nací Y en la sombra Tu seré donde se viviré Y en tu interior Y en el reino de llanto Y en esa llor Sabrá que nunca más te va a conceder Y con tu interior Sabrá que no me importa si estás brega o lejos Que más te va a conceder Si yo, te quiero y no te dejaré caer Tu soledad Sabrá que nunca nadie te va a conceder Y con tu interior Sabrá que no me importa si estás brega o lejos Y con tu interior No me importa si estás brega o lejos Y con tu interior Sabrá que nada Sabrá que nunca nadie te va a conceder Sabrá que nunca nadie te va a conceder ¡Gracias!